¿Por qué Yarixa y su esencia están pidiendo perdón a todos los mexicanos? Les cuento. Estos artistas de raíces mexicanas se dieron a conocer a nivel mundial con la canción frágil. Canción que los llevó a hacer tendencia en todas las redes sociales. Pero surgió un video cuando ellos se encontraban en una gira en México. Donde dieron declaraciones que al parecer no fueron nada favorables. No me gusta cuando me levanto porque se escuchan como los carros y las sirenas de los policías y todo. Hasta aquí no le miro nada de malo a su respuesta. Es un poco fría pero no le veo ningún problema. Pero lo que desató un poco de comentarios fue cuando su hermano mayor dice lo siguiente. Pues a mí la neta yo he estado aquí como por más tiempo. Pero no me gusta mucho la comida aquí. Me gusta más de donde vivimos. Allá en Washington la neta le dan un sazón que sí pica y sabe bueno. Muy innecesario el comentario porque la comida es sagrada y no se debe criticar. Pero eso no es todo. Observen lo que dice el otro hermano también respecto a la comida mexicana. Para mí también es la comida porque yo soy bien delicado y pues casi no más como como chicken. Puras como alas de que no también que ni tengan chile. No me gusta nada de eso. Todos estos comentarios las redes sociales lo tomaron de forma muy negativa. Donde millones de personas dejaron sus comentarios diciendo que ellos deberían sentirse orgullosos de sus raíces mexicanas. Ya que México es el país que le ha abierto las puertas. Y es que fue tanta la presión de la gente que los obligaron a pedir disculpas. Somos orgullosamente mexicanos y apreciamos muchísimo el cariño del público y en especial en México. Ustedes siempre nos demuestran mucho cariño y nos reciben con mucho mucho amor y por eso estamos agradecidos pero también apenados. Hemos visto los comentarios recientes en las redes y creemos que ustedes el público tienen toda la razón. Y pues no nos supimos expresar correctamente y en vez de hablar de lo tanto que nos gusta el país, especialmente la Ciudad de México, hablábamos de algunos detalles que estuvieron fuera de lugar y pues les ofrecemos una disculpa. Pero eso no es todo. A raíz de toda esta polémica que tiene a las redes sociales en explosión, en tendencia, surgió otro video donde esta chica tan talentosa le dice a una influencer con la que está en un en vivo que no le hable en español, que le hable en inglés. No me estés hablando en español, por favor. No me estés hablando en español, porque tú eres un estudiante en español. Háblame bonito, háblame bonito. Y es que esto no para aquí. Esto sigue generándole problemas, tanto así que sus seguidores han venido disminuyendo en todas sus plataformas. Y ya para terminar, quiero decirles que uno debe sentirse orgulloso de nuestras raíces, orgulloso de quienes nosotros somos. Y siempre debemos amar a nuestro país.